Bajo la conducción y dirección de Israel Pantil, el rey de la cunha colombiana. Sonido Nancy De la buena música, sonido Nancy Se durmieron las estrellas, con mi canto, con su amor Se durmieron las estrellas, con mi canto, con su amor El dios perraco de la cunha colombiana, en el mar sobre las olas Aflatando mi sombrero, sonido Nancy Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México Sonido Nancy Pioz En la buena música, sonido Nancy Sonido Nancy Sonido Nancy Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente Sonido Nancy Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México Sonido Nancy Pioz En cabina, Israel Valentín González En cabina, Israel Valentín González El dios perraco de la cunha colombiana, el dios perraco de la cunha El dios perraco de la cunha Cantan las sirenas, en la lejanía Cantan las sirenas, en la lejanía Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela Sonido Nancy Sonido Nancy Sonido Nancy Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente El dios perraco de la cunha El dios perraco de la cunha Sonido Nancy